Bienvenidos nuevamente a la serie de videos de entrenamiento de Indy Software Studio versión 7.1. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de planificadores. Y los puntos que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver los diferentes tipos de eventos que tiene una plantilla de planificación, tales como el calendario, el evento de reloj y el evento de cambio. También vamos a ver en qué campos se usan cada uno de estos eventos y algunos ejemplos de uso. Para esto nos dirigimos al entorno de desarrollo. Una hoja de planificación ustedes la agregan de siguiente manera. Dentro del explorador de proyecto se van a la pestaña de tareas y se dirigen a la carpeta scheduler o planificador. Hacen clic derecho e insertan una plantilla. Como observarán la plantilla es simple. Tiene un campo de descripción que sólo sirve para fines informativos. Esto le puede ayudar en caso de que algún tiempo más adelante usted quiera modificar su proyecto. Entonces esto le servirá de referencia en caso tenga varios archivos de este tipo. Vamos a colocarlo en simulación. y en la parte inferior que es la parte del cuerpo encontramos los eventos. Si hacemos clic aquí se abre tres opciones. El evento calendario, el evento reloj o el evento de cambio. Usted puede colocar varias filas. Va a depender de su capacidad de su procesador. Pero para continuar y explicarles mejor esto, nos dirigimos a la ayuda. Si vemos aquí hay una descripción de lo que hace la plantilla de planificación, la cual es usado para ejecutar programas lógicos a ciertas horas o fechas específicas, intervalos de tiempo regulares o algún evento de cambio. El lenguaje que usa es el building scripting. Tenga en cuenta eso. También aquí describe cómo crear una plantilla de planificación nueva que es justo lo que les acabo de explicar antes antes de entrar aquí. Aquí está el campo eventos. Dentro de los eventos como les mencioné, hay tres. El calendario, el reloj y el cambio. El calendario genera tiempos mayores a 24 horas. Por ejemplo, puede definir un evento que imprime un reporte cada viernes a una hora específica. Esto implica que usted debe configurar la hora en este campo. El siguiente evento, el reloj, genera tiempos, pero menores a 24 horas, que pueden ser intervalos de horas o segundos. Inclusive minutos. Depende de lo que quiera usar. Esta función usualmente es usada con gráficos de tendencia. Por ejemplo, usted puede definir un tag que se incremente cada hora, cada dos horas o cada minuto. Y el evento de cambio, que es el último, está relacionado ante el cambio del valor de un tag o al cambio de estado. Si bajamos más, encontramos también algunas descripciones de los otros eventos o columnas. Por ejemplo, la columna trigger, que es usada solo para el evento de cambio, solo para este. Para los eventos calendario y reloj no se usa. Los campos tiempos y fecha, que son los de acá los siguientes, sí se usan con el evento calendario o con el evento reloj. Esto va a depender de acuerdo a la configuración que quiera realizar. Por ejemplo, si el evento es de tipo reloj, entonces el tiempo es un intervalo que empieza a ejecutarse cuando usted pone el proyecto en ejecución. Por ejemplo, si tiene un tiempo en el formato que se muestra aquí, va a comprender valores de 0 a 23 horas. Si hablamos de horas. O de 0 a 59 minutos. Como también en segundos hasta 59. Y en el campo de milisegundos va de 1 a 9. Este último campo es opcional, tal como lo indico aquí. Por ejemplo, este número 3, 2.0, 2.0, quiere decir que cada 3 horas va a ocurrir algo. Y este de aquí, que cada 100 milisegundos va a ocurrir algo. Algo similar es el campo de la fecha, pero solo se usa en el tipo calendario. Usted especifica una fecha según este formato. Y lo que usted programó va a ocurrir en esta fecha específica. Los valores válidos son del 1 a 12 para el campo de meses, de 1 a 31 para días y de 1.900 a 2.099 para años. Si el campo, si esto es dejado en blanco, lo que va a ocurrir es que el evento se ejecute diariamente a un tiempo específico. Los siguientes campos, que son Tag, Expresión y Disable, que son los tres últimos, están relacionados a la expresión lógica, lo cual vamos a explicar mucho mejor en la presentación. Aquí les muestro un ejemplo de cómo configurar una plantilla de planificación. Si recorremos un poco algunas tablas pasadas, algunas plantillas, el manejo es similar, es muy familiar la configuración de este. Por ejemplo acá, si yo tengo alguna función o una expresión lógica en el campo de expresión, esto es ejecutado y se asignará el valor a el campo o al Tag configurado en el campo del mismo nombre. Lo que aquí resalto ahora en verde, indica que es un campo requerido necesariamente para el tipo de evento dado. Por ejemplo, si empezamos por la primera fila, el calendario, requerimos que se especifique el tiempo. En este caso está a las 8 de la noche y la expresión es esta de aquí, una condicional. Y de acuerdo al valor de este Tag Autostar Enable, lo que va a hacer es asignar 1 o 0 al Tag Start, pero cada 29 de junio de 2012, es decir, que a esta fecha y a esta hora va a evaluar la condición para asignar el valor al Tag Start. Este campo es opcional, no es necesario especificarlo. En el caso de que no esté esto, lo que va a hacer es cada día a las 8 de la noche verificar la condición declarada en la expresión. En la segunda fila, por ejemplo, tenemos el evento reloj, con un tiempo configurado de 15 segundos. Es decir, que cada 15 segundos va a asignar el valor de New Statues al Tag Statues. Y recuerden que el tiempo comienza a correr desde que se ejecuta el proyecto. En la tercera fila tenemos el evento Cambio, que está comandado por el Trigger Screen Chain. Y lo que va a hacer cuando ocurra un cambio en este Tag, es abrir una pantalla y el Tag va a cambiar de estado. Vamos a hacer clic nuevamente. Como les mencioné, si vemos la primera fila, la fecha es opcional y el resto de campos amarillos. Por ejemplo, aquí está el Disable, que me va a permitir tener en cuenta o no cada uno de los eventos que yo he declarado, dependiendo del estado del Tag configurado. Por ejemplo, si es cero, va a ejecutarse siempre la expresión. En caso de que el valor sea uno, ya no tome en cuenta la expresión declarada en tal fila. Vamos a siguiente. Bueno, los campos rojos indican que no son usados, no se deben llenar. Y tal como lo indica el manual, para el evento de calendario y reloj, no se usa el campo Trigger. Específicamente hablando de reloj, no se utiliza tampoco el campo Fecha, ya que es un evento periódico. En la fila 4, por ejemplo, vemos un evento, el evento reloj, el cual solo está especificado el tiempo. En este caso está 0.5. Esto indica que cada 500 milisegundos va a ocurrir algo, lo que he declarado en el campo Expresión, que es un condicional asociado a un Tag Simulación. Lo que va a hacer es comparar ese Tag con el valor de 9, y si cumple la condición, va a incrementar en una unidad el valor de simulación. En caso no cumpla la condición, va a asignar el 0. Es decir, lo que va a hacer este evento es incrementar en una unidad el Tag Simulación hasta 9 cada 500 milisegundos, siempre y cuando el Tag SimDisable esté o tenga un valor de 0. Si este de acá tiene un valor de 1, no va a ejecutar nada de este evento. Ahora vamos al entorno de desarrollo para hacer un ejemplo. Por ejemplo, si usted quiere incrementar el valor de un Tag en una unidad cada 2 segundos, puede hacer lo mismo que explicamos en la diapositiva. Podemos usar el evento reloj. En este caso, en tiempo, indicaríamos el periodo de cambio, que sería de 2 segundos. Este no se llena. En el campo Tag podemos asignar el Tag que queremos comparar. Y en el campo Expresión colocamos la condicional, Live, siempre entre paréntesis, se coloca la sentencia. Digamos un Tag que ya hayamos usado para colocar y dejarlo como ejemplo. Digamos valor 1. Si valor 1 es menor que 30, digamos que la cuenta sea hasta 30, entonces va a ejecutar el incremento en 1 unidad. Y si llega ese valor o es mayor a 30, que es la asignia de valor de 0. Y listo. Si queremos que esto se ejecute siempre, dejamos el campo correspondiente a Disable en blanco, colocamos 0. Una u otra opción va a indicar que siempre se va a ejecutar. En caso de que queramos que esté sujeto al valor de un Tag, simplemente colocamos el nombre aquí. Y listo. O, que nunca se ejecute o queremos deshabilitar temporalmente, colocamos el 1. Y listo. Como verán, el manejo es sencillo, no es nada complicado. Les sugiero revisar el manual de ayuda, el que hemos visto. O, en caso contrario, enviarnos sus consultas. Puede también revisar el programa PC Demo, que es el que viene por defecto cuando usted instala IndusOweb Studio. Espero que les haya sido de mucha utilidad estas pequeñas pautas concernientes a la plantilla de planificación. Y, bueno, cualquier duda nos puede escribir o contactarnos directamente en la página web. Esto es todo por el momento. Gracias por su tiempo y que tengan un buen día.